¡Bitose, cabralpata, andan-dendera-ratata! ¡Glingling, ping pong! ¡Hala, miquete, si se lleva esto! ¡Uy, fíjate, el rrrrrrr! ¡Esa cara, abrita así! ¡Y se le la parece y se la mojaré! ¡Uy, mojaréis, se la mojaré! ¡No, no se la mojará! ¡No se la mojará! ¡El cielo, el barra, es un aroma y sale otro! ¡Pfff! ¡Me vuelvo loco, poco a poco, eh! poco a poco anda